¿Qué me dices? Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Dicen que el que calla otorga. Hemos escuchado aquí en tribuna señalamientos que como miembro del Partido de la Revolución Democrática no aceptamos. Los electores que votaron por nosotros, los del PRD, nos dieron encomiendas concretas y una encomienda que recogimos durante la campaña fue que hiciéramos hasta lo imposible por detener a la derecha para que no lograra el incremento del IVA en medicinas y alimentos. Esa ruta, esa ruta por supuesto que la seguiremos impulsando, seguiremos luchando para que los pobres de México no se hagan más pobres si se les graba medicinas y alimentos. La eficiencia de un gobierno se mide a partir del nivel de bienestar que logra la población. y revisemos y revisemos con puntualidad cuál es el nivel de vida que tuvieron los mexicanos y las mexicanas durante los 12 años de gobierno del PAN. El último presidente de acción nacional, bueno, se hizo llamar el presidente del empleo y revisemos el tema del empleo, cuáles fueron los niveles de crecimiento que tuvo México en ese sentido. Todo se quedó en promesas. Queremos decirles a los que han venido a hacer este planteamiento que tratamos siempre de votar en congruencia. Pudiera no gustarles algunos compañeros senadores, pero en nuestra convicción y por supuesto y por supuesto que seguiremos votando de acuerdo a nuestras convicciones. Decía aquí un compañero de acción nacional, es deber de la oposición ser oposición cuando se atenta contra el país. Habría que revisar todas las leyes que hemos votado aquí en el Senado de la República y es lo que reclama el pueblo la falta de congruencia. La política de las conveniencias evidentemente aquí se manifiesta de manera permanente. Por un lado, somos oposición cuando se trata de favorecer a las transnacionales del país y que se lleven nuestros recursos energéticos. aquí vimos y el pueblo de México fue testigo como algunos senadores que han venido a hablar de esta tribuna de patriotismo el día de hoy a hablar de que la ley de ingresos es lo peor que le puede pasar al país así como está diseñada pero a la hora a la hora de tratar temas como el energético vimos cuál es su verdadera su verdadero rostro compañeros senadores compañeras senadoras el pueblo pide congruencia el pueblo pide que los senadores de la República velemos por sus intereses hemos dicho de manera recurrente en esta tribuna que amistad que no se refleja en el presupuesto esa no es amistad hemos visto como propuestas del Partido Acción Nacional que las impulsan y coincidimos con ellas hemos votado por las mismas aunque los propios senadores de Acción Nacional hayan votado en contra como educador hemos apoyado el tema de los bebederos y el gravamen para los refrescos y las chatarras porque efectivamente el tema del agua potable es un tema esencial en las escuelas públicas del país y es necesario es necesario que este tema se pueda resolver y si tenemos que agravar a los refrescos y tenemos que agravar a las chatarras bueno pues si el costo es un señalamiento de que votamos por una ley de ingresos que le dio agua potable y bebederos a los niños de México bueno pues seguiremos votando por ese tipo de acciones si nos están señalando que votamos por una ley que generó la posibilidad de darle infraestructura a las escuelas de México darles alimentos a los niños del país seguiremos votando por ese tipo de leyes porque estamos convencidos de que el beneficio tiene que llegar a los más desvalidos de México compañeros senadores compañeras senadoras la ley de ingresos que vamos a votar por supuesto que tiene situaciones que perjudican pero hemos logrado eliminar una vez más esa que haría que los que comen cuando mucho una vez una vez al día es decir los que están en pobreza alimentaria puedan seguir comiendo cuando mucho una vez al día y no llevarlos al nivel de la inanición porque no van a poder comer ni siquiera una vez al día si les grabamos medicinas y alimentos estamos en contra de ese tipo de situaciones y por eso nuestro voto va a ser a favor de esta ley de ingresos por su atención muchas gracias 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 gracias